Hoy en día, las obras grandes utilizan lo que es las plumas, la grúa desmontable. Es un equipo bastante útil que permite abarcar todo el área de la construcción, que permite transportar todos los materiales, materiales, cemento, ladrillo, etc. y digamos abastecer a los diferentes niveles. Entonces, lógicamente, eso se llama trabajos con equipos de izaje, que levantan. Lógicamente, el operador de ese equipo tiene que ser una persona capacitada, es como manejar un avión, más o menos, porque lógicamente esa persona también trabaja con un asistente que lo guía. Ahora, ustedes ya saben, existe, digamos, los radios que permiten que se están comunicando. Lógicamente, el guía le tiene que decir a la izquierda, a la derecha, sube, baja, espera. Es la única manera, porque el operador no lo ve. Entonces, ese tipo de equipos hay que tener mucho cuidado, porque a veces, si no te das cuenta, de repente un ladrillo o un objeto podría desprenderse y podría hacer daño a una persona que está en la parte baja. Aparte de eso, también existe la grúa, el montacarga. Uno de los trabajadores que estuvo participando en una charla, dijo, ingeniero, un caso que pasó en mi obra, me dice, y él lógicamente mencionó, ¿no? Según dicen de que estaban haciendo un edificio de varios pisos y había un montacarga, ¿no? En ese montacarga se cargaba todo lo que era ladrillo, materiales, ¿no? Para llevar a los diferentes pisos. Y a cargo de eso había dos personas, dos operadores, ¿no? Estos operadores se encargaban, ¿no? Y lógicamente estaban trabajando bien. Y a la semana siguiente, ¿qué pasó? Estos dos trabajadores, en vez de bajar por la escalera, ellos bajaban por el montacarga. Lo utilizaban como ascensor. Ellos bajaban primero, en este caso para irse al comedor, eran los primeros que estaban en el comedor. El resto llegaban después y lógicamente le decían, oye, ¿y tú cómo bajaste? Entonces, ya pues no, ellos no querían decir por dónde habían bajado, pero ellos ya estaban comiendo. Entonces la gente quedó así observando, viendo. Y al día siguiente, igualito, ¿no? Pasó lo mismo. Entonces los demás trabajadores vieron esa situación y cuando vieron que al tercer día también estaban bajando, dice, se metieron tres más, ¿no? Tres más se metieron, bajaron cinco. El montacarga todavía podía soportar, bajaron, normal. Entonces, cuando llegaron, vieron a cinco ya, se incrementó. Y a los días siguientes, lógicamente, la gente se dio cuenta y estaban, como se dice, marcando a estos señores que en el momento que bajaban, y cuando estaban bajando se metieron más de diez personas. Se metieron y estaban bajando. Y en eso, el montacarga se fue a pique, ¿no? Se fue con todo el peso. Prácticamente no pudo soportar el peso de toda esa gente que había. Y con mala suerte que los dos operadores que estaban primero, el resto cuando cayó, dice que estaban uno encima de otro. Entonces, los que estaban encima se levantaron con golpes, etc. Y los dos operadores prácticamente no podían levantarse, ¿no? Tuvieron que llevarlo al hospital. Uno de ellos, según lo que me cuenta, quedó paralítico, ¿no? Lisiado. Había roto la columna. Entonces, hay situaciones que lamentablemente a veces nos dejamos guiar por lo que hacen otros, ¿no? Entonces, uno siempre tiene que pensar, tiene que ver el peligro, ¿no? Es mejor bajar por la escalera, porque ese tipo de equipos está diseñado para, como su nombre lo dice, para montacargas, o sea, para llevar cargas, no para las personas. Ese caso de accidentes pasa lamentablemente. Y todos estos equipos tienen que estar bien asegurados, ¿no? Incluso cuando se hace ese tipo de, digamos, el montacarga, la pluma, tienen que pedir autorización, en este caso, a la municipalidad de esa zona, ¿no? Porque eso no está permitido, pues tiene que tener una licencia. Esas situaciones pasan, ¿no? Con, digamos, con los equipos de ISAGE. También estos equipos tienen que tener un sistema de pararrayos, ¿no? En este caso acá en Lima, no, pues, pero en el caso de la sierra, ¿no? Cuando se hace en la sierra, estos equipos tienen que tener el pozo de tierra, ¿no? Porque ustedes saben que en la sierra llueve, caen rayos, trueno, etcétera, ¿no? Entonces, tranquilamente podrían recibir una descarga eléctrica, ¿no? Y así, es importante saber los peligros que significa trabajar con equipos de ISAGE. Ya lo dije, las personas que manejan esto son personas capacitadas, especializadas. Creo que se requiere por lo menos tener 5.000 horas de este tipo de trabajo, ¿no? Haber desempeñado. Si no tienen, o sea, que no tiene experiencia, no conoce, ¿no? Se le exige. Hay empresas, ¿no? Hay empresas que capacitan, perfeccionan, ¿no? A sus trabajadores, ¿no?